El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo este miércoles que las Fuerzas Armadas no fueron preparadas para hacerse cargo de la seguridad pública y aseguró que la decisión de intervenir militarmente en Río de Janeiro es pirotecnia e interés político del presidente Michel Temer. El senado brasileño aprobó ayer el decreto de intervención militar en Río de Janeiro firmado la semana pasada por el presidente Temer para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad en un estado azotado por el narcotráfico y el repunte de la violencia. La medida, que ya es aplicada al tiempo que miles de militares se despliegan en los accesos al estado y en áreas de altos niveles de violencia, es criticada por el eventual impacto en los derechos fundamentales de la población, sobre todo la más pobre, ya que es frecuente que civiles mueran por disparos de la policía en operaciones contra narcotraficantes. Algunos analistas políticos y la oposición señalan además que la decisión de Temer estaría destinada a crear una cortina de humo ante el fracaso del Ejecutivo en aprobar una reforma del sistema de pensiones tras meses de infructuoso diálogo para tener los apoyos necesarios en el Congreso. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.